La historia que siempre hemos contado de las reformas bobónicas como un proceso de centralización que finalmente consiguió organizar la extracción de recursos de esta América para España, no funciona. No cabe ninguna duda, es una mejora de la administración simplemente en el sentido técnico. Lo que se ve, digamos, la expansión del Estado en el 18 que les he mostrado es real. Ahora, esta parte, estoy totalmente de acuerdo con la interpretación tradicional. Lo que quisiera repensar es lo que significa eso. Y lo que significa eso es más plata circulando en América. Que al final del 18, de esos 80 y pico millones que se recaudan, 95% se queda en América. Es decir, lo que queda en América aumenta más rápidamente que la extracción hacia la supuesta metrópolis. Eso es el punto importante. Nosotros estamos tanto en el pensamiento del 19, que nos cuesta muchísimo imaginarnos que esto no es una devolución, que no hay un soberano que devuelve el poder, sino que nunca lo tuvo. Esto nunca fue centralizado. No es que el soberano da derechos a los grupos cooperativos. Siempre los tenía. Pero el problema que tenemos en la cabeza es que tenemos esta historia del 19 de suponer que debe haber un soberano en algún lado que o concentra o devuelve el poder. Las ciudades siempre tenían sus fueros. No es que el rey tenía que dáselo. Entonces, eso también para mí es importante pensarlo de una manera, no como una devolución, una fragmentación que viene de repente porque no lo pueden controlar, sino porque siempre fue así. Y no es problema. Es como piensa el sistema político. Y por lo tanto, es una negociación continua. Yo creo que, tal vez por razones prácticas, yo me quedo con el imperio como descripción. Honestamente, a mí me parece que la denominación colonia no nos ayuda mucho. No nos proporciona absolutamente nada en ese caso. ¿Y por qué pienso esto? Porque precisamente lo que ocurre acá no es un sistema centroperiferico. Lo que ocurre acá es una estructura que es más bien policéntrica. Con lo cual, no me opongo al uso, pero no creo que nos proporciona algo importante en el contexto de la interpretación de la historia. En vez de hacerse la pregunta que siempre se ha hecho, que es, ¿por qué el imperio español hasta cierto punto fue un fracaso? Pensalo de revés. ¿Cómo sobrevivió? ¿Cómo sobrevivió ese imperio tres siglos? Si la historia tradicional nos cuenta que fue un imperio, que fue un poco un fracaso desde el principio. Ya en el 16 fue un fracaso, en el 17 también fue un fracaso, en el 18 fue un fracaso, pero sobrevive tres siglos. Y cuando implode, no implode porque hay una explosión en las colonias, sino implode porque Napoleón invade la metrópolis. Implode desde la metrópolis, no desde las colonias. Entonces cabe preguntar, ¿cómo sobrevivió? Ahí tenemos en este momento dos historiografías, yo diría, muy distintas. La una, que tal vez se podría llamar tradicional, es una perspectiva de centro periferio, donde, y estoy simplificando obviamente, pero creo que es preciso, una estructura centralista sin representación local, ahí obviamente tradicionalmente siempre se tiene en mente la comparación con Nota América, con la idea que había asambleas representativas en Nota América, pero no en el sur, con una legislación colonial que ignoraba las condiciones locales, que más que otras cosas, estaba mal informada las más veces, y que estaba diseñada para maximizar la extracción hacia el centro. La idea del centro periferio es precisamente que el centro manda y extrae desde la periferia. La cronología que normalmente vemos es un descontrol totalmente, total, bajo los Habsburgos, o sea, los siglos XVI y XVII, y después lo que algunos han llegado a llamar una segunda conquista, es decir, un intento de control bajo los borbones, con las reformas borbónicas, y realmente controlar la periferia en ese momento. Eso yo llamaría la visión tradicional. Esta compite ahora mismo con una visión que se podría llamar policéntrica, que algunos llaman policéntrica. En esta visión se pinta una imagen bastante distinta del mundo de la economía política en el XVIII. Ahí se ve un sistema de gobernación más bien descentralizado y autofinanciado en las colonias. Una monarquía que fue restringida por lo que se llama la fragmentación jurisdiccional. ¿Y qué es eso? Bueno, eso es obviamente que en el antiguo régimen no tenemos una soberanidad indivisa. Lo que tenemos es una soberanidad compartida entre grupos corporativos. Es decir, que en este momento, en este sistema, la monarquía no es absoluta para nada. Es el centro de un sistema donde tiene que negociar con todos los grupos cooperativos, que pueden ser los gremios, que pueden ser los consulados, que pueden ser la iglesia, para negociar básicamente la gobernación. No hay una soberanidad indivisa. Esto es un invento del siglo XIX. Y por lo tanto, la monarquía no tiene el poder indiviso tampoco. Claro, la monarquía quisiera más impuestos, quien no quisiera tener más impuestos y no menos. Pero el punto es, la monarquía no quiere maximizar la extracción. Lo que quiere la monarquía es maximizar la gobernación, garantizar la supervivencia de las colonias y la expansión continua. Porque, como todos sabemos, incluso en el XVIII, el mundo colonial en Hispanoamérica está expandiendo continuamente. Hay varias fronteras abiertas todavía. Y en cada distrito se tiene una administración fiscal distinta. Los impuestos son distintos, cómo se recauda en este instinto, los gastos son distintos, etcétera, etcétera. Es decir, eso no es un sistema que tiene un centro, sino son cien distritos distintos. Bueno, ¿cuán extractivo es este sistema? Porque la extracción la entendemos normalmente, en el caso del colonialismo, por la extracción hacia el centro. Es decir, si esto fuera un sistema centro-periferia, pensaríamos que hay mucha extracción hacia España. Bueno, aquí tienen un pequeño gráfico. A la derecha tienen una cosa que tal vez les parece muy familiar. Hacia la derecha, la línea azul, es la recaudación total de todos los distritos, de estos cien distritos a finales del siglo, en los años 30, en los años 80, en los años 90, en los años 18, la recaudación total de la colonia. Y lo que se ve es una expansión impresionante. Van de 10 millones a, no sé, 40 millones, 45 millones en los 80, y 80 millones a finales del siglo. Los que argumentan que el Estado, bajo las reformas borbónicas, está empezando a controlar más, a extraer más rentas, obviamente tienen razón. No cabe ninguna duda. Este Estado está creciendo de tamaño, en tamaño, de manera espectacular. Pero lo interesante es, lo otro, que son estos bloquecitos rojos, son las transferencias a España. Y tienen ahí el acceso a la derecha, que son los porcentajes que van de 10% de total recaudado, en los años 30, en los 18, a apenas 4% en los 90. Es decir, si el propósito de mejorar la recaudación en América era la extracción, eso fue un fracaso rotundo. Se recauda más, pero menos de lo que se recauda, en realidad se va a España. Entonces, ahí empezamos a tener un poco un problema con esta historia de la segunda conquista, de la idea de las reformas borbónicas, que lo que hacen es que finalmente crearon un sistema de extracción hacia el centro. Esto también podemos ver el otro lado. Podemos ver cuán importantes son estos ingresos ingresos para la hacienda en España. Eso es el otro lado de la misma historia. Y ahí se ve que básicamente no cambia en el tiempo. Sí, sube, baja, sube, baja, lo que sea, pero en Tegrense no cambia. Es decir, que la historia que siempre hemos contado de las reformas borbónicas como un proceso de centralización que finalmente consiguió organizar la extracción de recursos de esta América para España no funciona, no está en los datos. Bueno, aquí tengo una comparación entre el Imperio Español, tanto en España como en las Américas, y, por ejemplo, Francia y Gran Bretaña. Esos son los impuestos per cápita, por persona, obviamente son países con poblaciones muy distintas, a finales del XVIII. Están en pesos, todos en pesos. ¿Qué tenemos acá? Bueno, tenemos Gran Bretaña que obviamente impone unos impuestos tremendos. Esto está bien sabido, es un Estado que es muy extractor. Tenemos Francia y España que imponen como tres pesos por persona, no es mucho ni menos, y tenemos varias regiones, macro regiones en las Américas, en Nueva España, en Perú, etcétera, etcétera, que son un poco más, entre un poco más altas y un poco más bajas de las de España, pero en realidad no son tan distintas. Ahora, la historiografía tradicional nos cuenta que eso es un Estado inútil, que no puede recaudar. Pero eso tampoco lo vemos acá. Vemos un Estado que en realidad recauda relativamente exitosamente. Eso también nos complica la historia, porque no es extremadamente extractivo, pero tampoco es un Estado que no puede recaudar los fondos necesarios para existir. Ahora, podríamos decir que, por ejemplo, claro, hay más extracción en Nueva España que en la España peninsular. Pero tenemos también un problema. Estos son los estándares de vida, medidas en cestas básicas de consumo, y vemos que México es bastante más rico que España en el 18. Por lo tanto, tampoco es tan sorprendente que la recaudación en México es más alta que en Madrid, en España. El punto interesante del Imperio Español comparado con otros imperios es que en su función más básica que es recaudar dinero y utilizar ese dinero para el gasto público, la estructura en las colonias es sorprendentemente similar a la en el centro. Es decir, no hay una gran diferencia entre lo que pasa en las Américas y en la península en el siglo XVIII. Esto es tal vez la parte más sorprendente porque si lo comparamos por ejemplo con las colonias norteamericanas es muy distinto. Si lo comparamos con lo que hace el Imperio Chino en varias partes del Imperio es muy distinto. Lo sorprendente, lo tal vez inusual es que es tan similar tanto en América como en península. Que no hay una diferencia muy grande. Y lo que se ve acá es el gasto militar y el gasto civil y el gasto financiero. Es decir, básicamente los intereses que se pagan para las deudas del Estado. Y lo primero que van a ver es obviamente que el gasto militar es muy grande el gasto civil es muy pequeño y que el gasto de intereses de la deuda es gigante. ¿Y qué es el gasto de interés? El gasto de interés es básicamente gasto militar. Es el gasto militar que se paga sobre las 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 deudas que se hizo para pagar el ejército. Es decir, si uno realmente quisiera saber cuánto se gastó del porcentaje del gasto total en Gran Bretaña en la defensa o en lo militar no es defensa también es ataque en este mundo serían un 90% porque habría que ver tanto el gasto financiero como el gasto militar en el mundo. Es decir, es lo único que hacen estos Estados. Gastar en lo militar y hacerlo mediante o las deudas o hacerlo en pagos directos. Esto es España en la misma época no es tan distinto pero se ve un gasto tanto en Francia como en España un gasto civil ya un poco más grande que en Inglaterra. Es bastante obvio. Pero lo sorprendente en España es que no tienen deudas. España a finales del 18 es el único país que no paga un porcentaje muy importante para los intereses de su deuda porque no tiene deuda. Esto es lo más sorprendente. La deuda es muy pequeña. No es que es grande es que es pequeña. ¿Qué pasa en América? Esto es los años 30 del 18 lo primero sorprendente en América es que el gasto militar es bajo. Nosotros siempre pensamos que es alto pero cuando uno lo pone en el contexto de otros sistemas políticos de la misma época es bajo. Lo otro que se ve es que el gasto civil es gigante. Recuerden lo que les he mostrado del gasto total de estas colonias. Está aumentando de una manera brutal pero la mayoría de este gasto va al sector civil. Son salarios son gastos son cosas que compran y eso sigue en el tiempo. El gasto militar está bajando en el 18 no está subiendo está bajando. Y aparecen cada vez más cosas que en las cuentas cuando uno las mira no las puede clasificar. Cuando llegamos a finales del 18 en las cuentas americanas hay como un 30% de cosas que no hay manera para saber para qué servían. Esto yo diría es un gasto financiero encubierto ¿no? Es un gasto civil encubierto sorprendentemente no es un gasto militar. Es decir relativamente este estado colonial está creciendo de tamaño de una manera impresionante pero no es la defensa esto es todo gasto que va o a las figuras que se han hecho o al gasto civil no es la defensa en Europa es la defensa aquí es civil ahora eso son otra vez las transferencias que le mostré a España esta vez son los años entonces ve que es más o menos un promedio de 10% de 5% de 4% ¿ya? Eso es básicamente los mismos datos pero ahora por año pero hay otra cosa aquí esto es en las cuentas americanas la plata que circula entre cajas entre estas 110 cajas que han visto en los mapas son entre un 35 40 hasta un 50% del total es decir de cada peso que se recauda 3 o 4 reales no se gastan en el mismo distrito donde se recauda imagínense hoy en día que por ejemplo un 35% de la recaudación pero además se gasta en Ecuador y en Bolivia y ni siquiera digo Chile ¿no? imagínense esta situación hoy en día sería completamente impensable imagínense también que un 30 40 50% de lo que se gasta en Perú no se ha recaudado en Perú sino en Ecuador en Chile en Bolivia es muy sorprendente y es muy inusual esto realmente es una estructura que yo no le he encontrado no he encontrado algo similar en ningún otro lugar ¿cómo funciona esto? estas transferencias que muchas veces se llaman situados lo que está pasando es que el gobernador de Luisiana le había escrito antes a la ley diciendo que bueno yo tengo un problema acá porque como yo no puedo pagar los salarios de los soldados tampoco puedo impedir el contrabando desde Luisiana a México con lo cual el guerrero en México habló con sus oficiales de la aduana que le convencieron que mandar 315 mil pesos a Luisiana era más barato que tener que enfrentarse al fraude desde Luisiana hacia México ¿qué está pasando acá? el gobernador de Luisiana está amenazando al Viray de México y el Viray de México no tiene alternativa que mandarle la plata esto está pasando entonces lo que está pasando acá que es un sistema de mandar de redistribuir los fondos que se decide en el lugar no por la voluntad y la caridad del Viray de México sino porque el gobernador de Luisiana tiene algo a cambio y tradicionalmente siempre se ha relacionado simplemente con la defensa pero lo que está pasando es que la direccionalidad de estos pagos es cambiante en el tiempo no van siempre de un lado al otro cruzan de una caja a la otra y al revés según la época las sumas exceden altamente los fines defensivos es decir las sumas en ese sistema de redistribución financiera son mucho más grandes que todo el gasto de defensa de la colonia y se basan no sobre decisiones tomadas en Madrid sino sobre decisiones tomadas en las colonias negociadas entre una caja y otra hay un sistema continuo y cuando uno mira la documentación lo ve un sistema continuo de negociación sobre esto porque ¿cómo se lleva esta plata? por ejemplo a Luisiana pues se la da a un mercader que compra productos la lleva a la Habana la vende en la Habana con se supone un beneficio entrega la plata que se la entrega a otro mercader se compran otros productos se lleva a Nueva Orleans y lo que se hace es básicamente organizar comercios en todo el imperio es un sistema gigante de crédito barato para los mercaderes del imperio ¿qué hace el sistema además? garantiza la autosuficiencia del imperio porque las cajas funcionan pueden funcionar a base de este sistema que a su vez es un sistema de crédito ¿no? entonces como todos necesitan crédito eso funciona también en ese sentido y lo que hace es cooptar las élites americanas que manejan el sistema y que se benefician ¿no? estas son otra vez las cajas que les mostré en la parte sudamericana y lo único que tienen que saber no importan los porcentajes es los colores más oscuros son un porcentaje más elevados de lo que serían en cada caja la apropiación de estos fondos que vienen de fuera o que van afuera y lo que se ve claramente desde los años 30 del siglo XVIII a los 80 a los 90 están aumentando las cajas que se benefician o que participan en el sistema con una proporción muy elevada de su recaudación insisto es muy inusual esta idea que la mitad que según uno mira el color más oscuro más de la mitad de lo que está en la caja no se gasta en el mismo distrito o la mitad de lo que se gasta en el distrito no se ha recaudado en este distrito hay otros métodos obviamente como la colonia se convierte en una posibilidad de inversión para los élites las élites locales aquí por ejemplo tenemos los famosos donativos históricamente siempre se pensaba que eso eran unos unos créditos forzosos básicamente pero cuando uno empieza a leerlos es interesante porque aquí por ejemplo el consulado de Buenos Aires dice y parece muy generoso que el comercio o sea el consulado de esta capital celebrando la junta manifestó su deseo de prestarle al rey unos 100 mil unos 100 mil pesos para la guerra parece extremadamente generoso por parte del consulado hasta que uno sigue leyendo el documento y ahí viene la otra cláusula que es al 6% o sea básicamente estamos dándote dinero pero al 6% estamos invirtiendo en esta empresa no estamos regalando absolutamente nada esto es un negocio bueno pues vuelvo a mi pregunta inicial ¿cómo sobrevivió ese imperio? ¿cómo hizo? a pesar de que todo el mundo dice que fue un fragaso rotundo que sobrevivió tres siglos y sobre todo que sobrevivió en el 18 y solamente implosionó con la invasión napoleónica en la metrópolis bueno lo que hizo ese imperio es involucrar una gran parte de las poblaciones americanas y obviamente sobre todo de las élites en su funcionamiento ahora ojo lo que estoy diciendo es comparativamente es decir comparado con otros imperios no es un número absoluto que estoy sugeriendo acá lo que estoy diciendo es que relativamente si lo comparamos por ejemplo con otros imperios de la misma época aquí se consigue involucrar una gran parte ciertamente de las élites y más allá de las élites en el funcionamiento del imperio y por lo tanto tenían un interés que sobreviva ¿no? ¿cómo se hace eso? se hace eso dando a las élites locales el control sobre el gasto y el ingreso esto es una descentralización pero sube una descentralización muy apta a garantizar que aunque sea descentralizado quisieran formar parte del imperio la segunda parte importante de eso es que los recursos en realidad se quedaron en América recuerdan este aumento tremendo de la recaudación uno puede obviamente y es cierto interpretarlo como una extracción un aumento de la extracción importante pero recuerden también que al final del 18 de esos 80 y pico millones que se recaudan 95% se quedan en América es decir lo que queda en América aumenta más rápidamente que la extracción hacia la supuesta metrópolis eso es el punto importante y finalmente el sistema este de las transferencias intracoloniales que insisto hasta ahora se ha visto sobre todo a un nivel regional cuando uno lo ve a un nivel global uno se da cuenta que esto básicamente es la clave porque esto es lo que lubrica el comercio interregional esto es lo que integra estas zonas semi-autónomas económicamente y fiscamente beneficia de una manera importante las élites de estas zonas que por lo tanto tienen un interés que siga el sistema que siga vigente es decir las cajas locales las cajas reales locales estas 100 cajas a finales de 110 cajas a finales de 18 se convierten en una oportunidad de invasión para las élites coloniales que por lo tanto tienen un interés que siga existiendo lo otro que les he mostrado es que contrario a lo que tal vez pensamos sobre el 18 en América esto es un imperio relativamente bien financiado eso es obviamente la pregunta clave en este momento si no fue la segunda conquista ¿qué fue? yo creo que por un lado lo que no cabe ninguna duda es una mejora de la administración simplemente en el sentido técnico lo que se ve digamos la expansión del Estado en el 18 que les he mostrado es real esta parte estoy totalmente de acuerdo con la con la interpretación tradicional lo que quisiera repensar es lo que significa eso ¿no? y lo que significa eso es más plata circulando en América es decir es decir inventir en el Estado es cada vez más interesante para las élites locales simplemente porque es tanto más lo que es la masa que circula en este sistema imagínense si tenemos en los años 30 unos 10 millones de recordación total de los cuales tal vez 50% circulan en este sistema de red circulación bueno son 5 millones pero al final del siglo son 80 millones de los cuales 40% seguro ese es el punto importante eso es un negocio tremendo es un negocio tremendo dentro de América y es lo que más que otra cosa da un incentivo a la integración interregional en América entonces para mí lo importante de las reformas comunicas por un lado es que simplemente expande el Estado es también un Estado técnicamente mejor administrado si uno quisiera pero sobre todo es un Estado que proporciona la posibilidad del financiamiento para una integración interregional muy importante por ejemplo para hacerlo más concreto los distritos que se benefician más de la de las transferencias internas que son los net beneficiados según que si no es tan obvio que los de esta pero los que seguramente se benefician mucho son las plazas potuarias Buenos Aires Habana todos los puestos grandes todos los que expanden el 18 donde hemos contado una historia de que es la expansión del comercio atlántico que hace que crece Buenos Aires seguramente es así pero también tiene una subvención por parte del sistema impresionante entonces vienen las dos cosas otro sector la recuperación de la minería hay una redistribución hacia las zonas de minería de minería en el 18 que es muy importante o sea hay alguna gente que ha ido tan lejos como decir que es casi una política desarrollista yo no no eso me parece demasiado lejos pero lo que es obvio es que el sistema lleva la plata lleva el dinero lleva la plata literalmente a las zonas de la inversión en el 18 que son las zonas que expanden y ahí proporciona el financiamiento entonces las reformas son importantes pero no en el sentido que hay un control por parte de un centro sino que proporcionan bastante más financiamiento esos sectores que expanden en el 18 lo que hace es mediante este mecanismo de involucrar a una gran parte de la población precisamente no maximizar la extracción que hemos visto que no es lo que hace sino minimizar las resistencias entonces si me preguntan ¿cómo hace este imperio que sobrevive en el siglo XVIII es minimizando las resistencias más bien que maximizando la extracción muchísimas gracias aplausos